La mueve en la mitad de la cancha, Boston River sale de la cueva, Gianfranco Ayala y avanza por la brecha juega por bajo para Muñoz, posición de número 8, pierde casi la pelota gol a Lora, recuperar muy bien el número 26, atrás con Ayala, Ayala para Novik Novik enganchó para la zurda, se viene por el callejón central, cortito y atrás para Emiliano Sosa a la derecha para Ayala, Ayala por bajo buscando a Muñoz otra vez, va a buscar la pared muy buena Muñoz a la meta larga, está Emiliano Rodríguez, se enganchó, le quedó bollando la prota, está gol ¡Gol! ¡Emiliano Gómez! ¡Gol! 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 De Boston River, de Boston River, del riverense Emiliano Gómez, al cabo de una pared muy buena con Muñoz en la derecha y con Emiliano Rodríguez, la pelota que rebotó y derivó para el 7 bravo que tiene el Boston para Emiliano Gómez, que a los 17 minutos de la primera parte abre la cuenta aquí en las piedras, la batalla la está ganando Boston River, que a esta hora de la tarde es puntero del clausura Emiliano Gómez el riverense, Boston River 1, deportivo Maldonado 0. Todos los aplausos son para Emiliano Gómez, pero la verdad el que hay que aplaudir también es Sam Muñoz, que fue el que puso el pase filtrado, una doble pared muy buena con Emiliano Rodríguez y después el rebote, le quedó ahí a la altura del punto penal al ex hombre de Defensor Sporting, como darle un caramelo a un niño que seguramente va a abrir el mismo, va a sacar el envoltorio y se lo va a comer en el día del hijo, un regalito le quedó a Gómez en el área y saca del medio ahora el conjunto deportivo Maldonado, lo fusiló el número 7 y le pone justicia a la tarde en el Parque Artigas, gana el Boston y es líder del clausura, 1 a 0 sobre Deportivo Maldonado. ¡Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador! Le pega largo el guardameta, arriba la va a buscar Beltrán, lo supera la pelota, corre, corre y llega por el sector derecho Juan Manuel Gutiérrez, se ve en el número 24, arranca Gutiérrez, se mete contra el área, mete en el centro, llega Zunino, tiene el gol, enganchó, gol, gol, gol. Gol de Boston River que liquida el partido, la claridad conceptual del Canario Zunino entrando por el segundo palo, enganchó y dejó desairado a Lerda y tocó a placer sobre el arco de la calle Blandengues para marcar el segundo, para liquidar el partido y para que Boston River sea más puntero a esta hora de la tabla del clausura, 44 del segundo tiempo Boston River tiene 2, Deportivo Maldonado 0, gol de Zunino. Banco de soluciones en el equipo del turco Apud porque la fabricó prácticamente Juan Manuel Gutiérrez por el andanivel del sector derecho vio solo al Canario Zunino que hizo un enganche de fútbol playa como si estuviese en su balneario de Parque del Plata, lo dejó tendido en el piso a Lerda y después definió de toque corto con el pie izquierdo el número 13 de Boston River que se abraza a la ilusión, que se abraza con los compañeros y todo barrio Simón Bolívar se abraza el clausura, está ganando el Boston y queda en lo más alto de la tabla de colocaciones, gana el Boston 2 a 0 sobre el Deportivo Maldonado. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.